¡Hola chicas! Bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Mónica y hoy les traigo mis favoritos del mes de octubre. En este mes me la pasé super duper empezando con mi cumpleaños, así que octubre como tal fue uno de mis favoritos, me encanta este mes, siempre me la pasé super duper duper y este mes no fue la excepción, así que octubre pues es uno de mis favoritos. Bueno, ahora sí empezando con... Descubrí hace poco que tenía mucho tiempo con ganas de probarlo y que les enseñé en un haul no hace mucho tiempo, es esta mascarilla de Glam Glow, esta mascarilla es... El nombre dice Hollywood California Glam Glow, dice Youth Mud, que es un lodo rejuvenecedor, así es como yo lo entiendo, y es para exfoliarte la cara y remover impurezas. Y la verdad es que yo lo encontré muy relajante, usándolo como una rutina, así como tal, y la verdad es que sentí que sí me sacó mucha de la mugre y de la cochinada que se mete entre los poros. Y la verdad es que me la disfruté muchísimo, era como mi rutina del domingo. Este es el pequeñito y después pienso comprar el más grande, pero ya después, porque como les dije antes, es un poquito cara, pero la verdad es que sí me gusta, ya veo por qué hablan tanto de ella y por qué está tan hyped. Y la verdad es que he sido un poquitito floja en lo que remover el maquillaje concierne. Estas toallitas removedoras de maquillaje de Ali Henriksen me gustaron mucho, siento que ayudaron a que mi piel no resintiera mucho esos pasos que me brinqué. Y la verdad es que aparte huelen riquisísimo, me gusta más que nada el olor que tienen. Y aquí dice que tiene cualidades como vitamina C, y afuera de eso, la verdad es que encontré que removieron mi maquillaje muy muy bien. Y aparte, el olor fue lo que me hizo que me gustara muchísimo más. Y bueno, se las recomiendo y les doy un 10. Tontamente no tengo el color que les voy a hablar puesto en mis uñas. Este es el que les estoy hablando, este es de Milani de la nueva línea Color Statement. Y este es en el color Iconic Red, en el número 42. Y este es un red o un rojo abinado. Me lo han visto ya en muchos videos pasados, los he usado, he usado ese color mucho por este último mes. Me gusta mucho esta fórmula, es la misma que traigo puesta hoy. Es una fórmula muy muy opaca, pero la vez como, la consistencia es como muy cremosa. No es para nada brillosita, o sea, que tenga así como brillitos. No, es como un acabado cremoso y bueno, al menos las que tengo yo y la que me gusta a mí, que es esta. Y se me hace como un color súper apropiado para la temporada. Se las compartí también en el mes pasado, lo cual indica que en verdad me gustaron muchísimo esos esmaltes. Se los recomiendo muchísimo. Y continuando en el tema de las uñas, esta Mega Shine de Sally Hansen es un top coat, un barniz de uñas que es transparente, que va por encima y que ayuda a que tu esmalte o tu manicura se seque más rápido. Y también le da mucho brillo. Es Mega Shine, o sea, que le da un brillo extra. Y yo encuentro que sí les da un mega mega brillo. Ay, veo cosas en la nariz. Y aparte seca rapidísimo. La verdad es que no le pide nada a Sechevit. Yo era fan de Sechevit, pero estoy completamente convertida a esta. Como pueden ver hoy, ahorita estoy dándoles y mostrándoles un look muy vampiresco. A mí, de hecho, esta temporada es cuando más me gusta usar los labios súper fuertes, profundos, no sé cómo le llamen. Pero sí, o sea, los labios con colores morados, berries, rojos, vinos, me gustan esos colores. Y uno en particular que ha sido de mis favoritos ha sido este de White Cell. Este es en el color, no tiene nombre el color, pero es morado, si lo pueden ver aquí. Traigo este puesto sin nada más porque quería mostrarles tal cual se ve. Este es el número 112. Estos labiales, aparte de que tienen una consistencia increíble, se sienten súper bien en los labios. Me gusta mucho el color, como les digo, y aparte pues se siente muy bien. Otra cosa que me ha gustado mucho, que ha resaltado, de hecho, que es algo que no era mi favorito antes, pero que se ha convertido en un favorito, ha sido usar lápiz labiales. La verdad es que antes no era muy fan de los lápiz labiales, pero últimamente he entendido el por qué es bueno usar un lápiz labial y le he agarrado más la maña de aplicarlo, como que ya estoy agarrando más técnica. Y no sé, me ha gustado mucho usarlos. Estos son como un ejemplo nada más, son los que más uso. Este es el color Blackberry y este es el color Nutmeg, ambos son de la marca Italia. Son estos dos, este es Nutmeg y este es Blackberry, el de arriba. Y bueno, fuera del color, la verdad es que el usar el delineador de labios ha sido algo que se ha convertido en mi favorito para mí. Este pequeño artículo que tengo aquí, este es el pigmento de MAC, también se los mostré en un haul, no es de mi cumpleaños en el anterior. Este es el color Vanilla, es genial, me encanta, me fascina para usarlo en el lagrimal, da una luminosidad bárbara, me encanta. Ocupas de verdad la más mínima cantidad y te da la más grande iluminación en cualquier área que te lo pongas, literalmente. A mí particularmente me gusta más usarlo en el lagrimal, me abre mucho el ojo porque yo padezco de ojo pequeñito. Pero también la uso como highlight arriba de mis mejillas y como highlight en el hueso de mi ceja. Y la verdad es que es sin duda uno de mis favoritos. Algo que es como un redescubrimiento para mí ha sido mi paleta, acá era mi paleta de Sephora, la he usado ya en varios tutoriales que he creado últimamente. Y también la he usado como en mi maquillaje de día a día. Y tiene una infinidad de colores, ahorita les voy a mostrar un close up para que miren exactamente cómo se ve. Tiene muchos, muchos colores, la calidad de las sombras es genial, es muy, muy pigmentada. Tiene muchos neutrales, muchos colores brillantes, tiene una gran selección. Aparte tiene sombras en crema y tiene un lado con glosses, así que es una paleta muy, muy completa. Y como les digo, ha sido un redescubrimiento para mí. Y la verdad es que la he disfrutado mucho por las últimas semanas y por eso quería compartírselas. Quiero compartirles estos dos perfumes que ya les he hablado de ellos. Este es el Elizabeth and James Nirvana Blanco y este es el Elizabeth and James Nirvana Negro, pero este lo tengo en el pequeñito. Este lo agarré recientemente en mi cumpleaños, me lo regalaron, pero ya lo tenía en la versión pequeña como esta. Y me fascina. Lo que me fascina ha sido mezclar estos dos perfumes y la verdad es que la combinación es una bomba bárbara. El olor es como muy único y siento que la combinación me va muy bien conmigo. Y aparte que estos perfumes me duran muchísimo, siento que los perfumes no duran mucho en mí, pero estos duran muchísimo, muchísimo. Y no sé, los he usado y siempre recibo como, ¿cómo se dice? Recibo alargos de, ¡ay, qué bien hueles! O piropos, no sé cómo se llega alargos, piropos. En fin, recibo alargos de la gente que dice, ¡ay, qué bien hueles! ¡Qué perfume usas! El Elizabeth and James. Cuando me dicen que huelo rico, es porque está notando una fragancia en mí, lo cual nunca pasaba antes. Así que esa es una buena señal de que el perfume es bueno, que debo seguir usándolo y que pues, bueno, es uno de mis favoritos. Lo que me ha gustado muchísimo usar últimamente ha sido botines. Esos botines cafés y esos botines negros, la verdad es que han sido de mis favoritos. Fé grisoso, son de Carlos Santana y esos me gustaron muchísimo. Son muy parecidos a las botas Ash, que usa mucho Viviana Dos Makeup de YouTube. Ella siempre usa esas botas y siempre que las veía en ella me fascinaban. Pero Ash, nada más, me parece que es una marca inglesa y era algo difícil conseguirla. Y cuando encontré esas botas, dije, las he encontrado. Siento que van con todo y son muy, muy cómodas para traerlas del día a día. Al igual que las negras. Las negras son un poquito diferentes porque tienen como los cutouts o los estos cintitos aquí que están como, que dejan ver tu pie. Estas son de Steve Madden, las agarré el año pasado. Y la verdad es que el año pasado siento que no las disfruté tanto. Pero este año les estoy sacando mucho jugo, las he usado ya bastante este mes. Y ha sido como mis staples, o sea, como que lo que siempre tiendo a usar más con cualquier outfit. Y otro par de zapatos que me ha gustado mucho han sido estos tenis, que también les hablé de ellos en mi video pasado, que es el haul. Que si no lo han visto, se los voy a dejar abajo para que lo vean. Estos tenis me fascinan. No les voy a mentir, el primer día que los utilicé me lastimaron un poquito de aquí atrás, pero ya una vez que los amoldé no tuve problemas. Pongo abajo tantito. Como les dije en el video pasado, la verdad es que ya tenía muchas ganas, los veía en todos lados. No exactamente ese estilo, con la piel y como el, ese, costuras atravesadas. Pero el estilo así como de vans, de slippers, ya lo había visto muchísimo en negro con la suela blanca. Y tenía muchas ganas de unos, a mi parecer, se miran súper súper padres con un look casual. Y bueno, también cabe mencionar que pues en octubre es como el mes del terror. Me ha gustado mucho y ha sido como mi favorito el espíritu, sentir ese espíritu de Halloween. Crear tutoriales de Halloween, de disfraces para ustedes. Ha sido algo que he disfrutado muchísimo. Espero que ustedes lo hagan disfrutado conmigo. Y también me ha gustado mucho ver películas de terror. Siento que esta es la temporada de ver películas que te metan en ese espíritu de Halloween. Y me gusta mucho también este mes, porque siento que cuando este mes termina, ya estamos un paso más cerca de Navidad. Así que por eso me gusta también muchísimo. Y pues cabe mencionar que hice un video de mis películas favoritas de terror. Y pues también se los voy a dejar aquí el link, por aquí, aquí. O si no, también el link va a estar en la caja de información, por si tú lo estás viendo en tu celular o en tu tableta. El link va a estar en la caja de información, por si quieres verlo. Bueno, eso fue todo por mis favoritos de octubre. Espero que les haya gustado este video, como siempre. Espero que les haya servido en algo, que les haya dado alguna recomendación. O que por lo menos se hayan disfrutado de ver mis tonteras o de ver productos bellos. Y bueno, eso fue todo. No se les olvide ver mis videos pasados. Aquí están abajo. Van a estar las imágenes. Denle click para ver el video. O si no, pues abran la caja de información. Ahí va a estar también el link para que los vean. Y no se les olvide que los quiero mucho. Y también si eres nuevo en mi canal y te gusta este video, pues dale click en el botón de suscribirse para que veas más de mis videos. Y nos vemos en el siguiente video. No se les olvide que los quiero mucho. Bye.